Ante la audiencia que sostendrá mañana la Corte Suprema, el titular de AFSCA en Córdoba expresó que la aplicación integral de la ley de medios aprobada hace cuatro años es la única forma de garantizar la diversidad cultural y la libertad de expresión. Para que esto se dé, todos los sectores de la sociedad tienen que tener la posibilidad de llegar a los medios de comunicación, de tener medios de comunicación y por lo tanto expresarse, cosa que hoy está absolutamente distorsionada o impedida porque hay una propiedad monopólica de los medios de comunicación. Hoy la comunicación está monopolizada en un grupo que tiene 250 servicios de radio y de televisión, por lo tanto quien se lleva bien con ese medio puede hacer conocer su opinión, quien no es visto bien por ese grupo corporativo monopólico es invisibilizado ante la sociedad. Y a esto es lo que la ley de servicios de comunicación audiovisual quiere resolver con esta cláusula desconcentradora que le pone límites a la cantidad de medios que un grupo empresario puede poseer como un solo grupo. Y a propósito recordó casos de manipulación informativa por acumulación de poder mediático. Mi generación tiene una experiencia trágica, o sea, durante la guerra de Malvinas los medios de difusión y estos grupos que en ese momento ya empezaban a construir esa posición dominante y de hiper concentración de la propiedad de medios, transmitieron la información de un conflicto bélico que le costó la vida a miles de jóvenes de mi generación, lo transmitieron como si fuera una parte de un campeonato de fútbol y todos teníamos una sensación de que estábamos ganando una guerra cuando en realidad estábamos en una situación terrible. ¿Y la 125 para venirnos a un caso más reciente también? Si venimos más cerca, claro, quizás no fue tan dañino en vidas como fue esto en 1982, pero desde el punto de vista de los intereses económicos del país, y de los intereses económicos y sociales de la sociedad, claro, se planteó como que el conflicto de un pequeño sector como era la sociedad rural argentina expresaba los intereses de toda la Argentina.